¿Cuántos no han visitado el popular Campo Agas y disfrutado de sus exposiciones en la Feria Juniana de San Pedro Sula? La Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula festeja este 2024 58 años de fundación. Exhibición de ganadería, rodeo, gastronomía, expositores de productos de cuero y vistuería son algunas de las propuestas que por años han acompañado a los visitantes del Campo Agas. No se quedan atrás las ofertas de calzado, plata, químicos, aparatos de cocina, lácteos, alimentos, dulces y artesanías.